Capítulo 2 Desde hacía más de un mes, el sonido del portero eléctrico era motivo de sobresalto. —¿Quién será? —dijo la mujer, que pocas semanas antes hubiera festejado recibir a sus amistades. —Atiendo yo, son mis compañeros —dijo Guadalupe. Desde la mesa donde armaba rompecabezas de alta dificultad, la miró a su madre. —Por favor, Guadalupe, que no entre nadie, que no entre nadie, que no llame nadie, que no nos mire ni nos juzgue ni nos acuse nadie. —Está bien, mamá, yo bajo. Su madre ya no era aquella mujer espléndida, siempre a tono desde los zapatos hasta el cabello. Ni su padre era el mismo Alcides Bauco, un hombre que sabía tratar por igual, con cadetes y con reyes. Nada era lo mismo, ni el sabor de la comida, ni la luz que entraba por las ventanas que daban al parque. Pero su madre, sin lugar a dudas, sufría más que nadie aquella situación. Casi no salía a la calle y pasaba los días armando rompecabezas de 5.000 piezas que compraba por internet. A veces, Guadalupe escuchaba voces contenidas en el dormitorio de sus padres, y entonces se ponía los auriculares. Guadalupe avisó que bajaba, miró a su madre. La pena va a dejarla sola y asustada por cualquier sonido. Pensó en darle un abrazo, pero no se atrevió. Cinco pisos más abajo, cuando se encontró con sus compañeros, nada hacía sospechar la tristeza de la que venía. Así le habían enseñado, todo para adentro, nada para afuera. Como te ven, te tratan. Hola, dijo, y enseguida agregó, es cerca, vamos caminando. Unos pacos pasos y el grupo ya se había separado. Gregorio Estebanés y Guadalupe Bauco tomaron la delantera. Detrás y en silencio iban Manuel Reyes y Justina Grimalt, que intentaba una frase forzada que él dejaba caer hasta que un comentario de ella lo despertó. Mirá qué buen grafitti. Por ahí la piba tenía cabeza. Manuel era delgado, un metro setenta y dos, cabello y piel de un oscuro criollo. Nada que lo diferenciara de la multitud, a excepción de sus ojos. Ojos en forma de almendra, grandes, aunque no enormes. Verdes, sin lugar a dudas, y trazados con una línea espesa. Ojos de un verde contundente. Ojos azules. Eran las siete en punto de la tarde cuando llegaron a la entrada de un edificio importante. Antes de llamar, Guadalupe se soltó el cabello para atarlo con más firmeza. Van a ver, prometió sosteniendo con los dientes la hebilla. Es un genio. La voz de la secretaria se escuchó por el intercomunicador. ¿Quién es? Por favor, avísele al doctor que está a Guadalupe Bauco. Los cuatro se miraron en los grandes vidrios oscuros esperando que les abrieran la puerta. Pero eso no ocurrió. Señorita, dejó dicho el doctor que le deje las preguntas en la portería porque tuvo una urgencia. ¿No sabe si volverá pronto porque necesitamos entregar el trabajo? No sé. El doctor me dijo que después la llama. Hasta luego. La que bajó los escalones no era la misma Guadalupe que los había subido. De pronto había perdido el brillo, los escudos familiares, los dones de su estirpe. No creía en esa excusa. Seguro que se había hecho negar, ni siquiera dio la cara. Ridícula, indefensa, como si hubieran dado las doce en el centro de un salón espejado que multiplicaba por mil su vergüenza. Fue entonces cuando Justina Grimalt tuvo la peor idea. Apiadarse. No te hagas problema. Buscamos a otra persona para entrevistar y listo. ¿Quién? ¿Tu tío diputado? La rabia fue tan estridente que hasta Manuel Reyes pudo percibirla. Entenderla, no. Bueno, en verdad, nadie pudo entenderla. ¿Nadie? ¿Era posible que Justina no supiera lo que ocurría en casa de Guadalupe? ¿No lo sabía el mundo entero? ¿No era el comentario en todos los hogares, las oficinas, los bares, las salas de espera, los aeropuertos? ¿Justina Grimalt no sabía que su vida se había desarmado de un día para otro? Ahora la miraba en la calle. Ahí va la hija de Alcides Bauco. Y no eran ideas de ella, como le decían sus tías para tranquilizarla. Claro que la miraban y cuchicheaban a sus espaldas. ¿Cómo Grimalt, nada menos que Justina Grimalt, iba a ignorar el horrible asunto en el que se había involucrado su padre? Injustamente, Justina, que de justa tenés solo el nombre. Injustamente porque mi papá está seguro de que es inocente. Yo no diría lo mismo de tu tío que usa los derechos humanos para hacer carrera. ¡Ey! ¡Colgada! Gregorio tocó el brazo de su compañera de curso para traerla de regreso. Sin que nadie pudiera adivinar las profundas y oscuras razones que tuvo para hacerlo, Manuel Reyes pronunció seis palabras seguidas. Conozco a alguien que podría servir. ¡Stop! A partir de ahí hubo que sacarle tirones a tirones cada uno de los datos necesarios. ¿Quién es? Un actor. ¿Y cómo se llama? ¿Es famoso? Pedro Montiel. Famoso no era. ¿Es pariente tuyo? Vecino. Pero, ¿trabaja en la tele? No. ¿En cines? No, no. Entonces, teatro. Entre nada. ¿Y eso? El actor de teatro fue aceptado. Era viernes, no había tiempo para dar más vueltas. Manuel Reyes dijo que hablaría con... ¿Cómo dijiste que se llama? Pedro Montiel. Después de la dura reacción de Guadalupe, Justina quedó imposibilitada para opinar y, en cambio, decidió aceptar cualquier cosa que el grupo propusiera. Mejor dicho, cualquier cosa que Guadalupe Bauco propusiera. Sin embargo, el que propuso fue Gregorio. Tendría que ser mañana porque después hay que desgrabar. Guadalupe lo miró extrañada. ¿No dijiste que mañana tenía una competición de salto? Si acaso Gregorio enrojeció, nadie pareció notarlo. Bueno, ah, sí, pero es temprano. ¿A qué hora? Gregorio Estebanes enrojeció un poco más. La causa pudo ser que estaba parado al sol. A las dos. Si te parece, te vamos a ver y después hacemos la entrevista, propuso Guadalupe buscando ponerlo entre la espada y la pared. Sin embargo, Gregorio era experto en cinturiar y de inmediato contestó que sabía llegar al club donde tenía la competencia, pero no recordaba la dirección exacta. Acordaron mensajearse. Ahí nos vemos. El camino de regreso no fue bueno para Gregorio. Estaba en un lío y se había metido solo, sin necesidad, sin querer, casi sin darse cuenta. Llegó a su casa, saludó apenas y pasó directamente a su dormitorio. Allí lo esperaba el espejo frente al cual, y por razones que no entendía, se animaba a hablar sobre el asunto, hablar y prometerse que no lo haría otra vez, nunca más, que desde mañana empiezo salto de verdad, me pongo las pilas de matemática, no le abro la cartera a mi mamá y no hago más eso que hago. Aunque por el momento lo más importante era salir del problema, pensar, pensar bien y ojo con Guadalupe, porque es la más viva de todos. Algunas horas después, un mensaje lo sobresaltó. Felizmente era Manuel, avisando que tenía armada la entrevista con el actor. Cuando yo ya se sentía a salvo y la televisión había logrado entretenerlo, sucedió lo inevitable. Otro mensaje. Esta vez sí era Guadalupe, queriendo saber la dirección del club. Se suspendió, fue la respuesta de Gregorio. ¿Por qué? Gregorio ya tenía la coartada. Se murió la madre de uno que compite. ¡Qué raro! Fue el filósofo e inmediato mensaje. Por suerte, había un asunto perfecto para cambiar de tema. La entrevista. Manu dice que mañana entrevistamos al actor, escribió Gregorio. El resto lo dedicaron a acordar hora y esquina para el encuentro. Ok. A diferencia de Gregorio Estebanés, Manuel Reyes no regresó a su casa directamente. Había decidido saldar un asunto de orgullo y no se iba a echar atrás. Para empezar, se impulsó con un pie contra una pared recién pintada y con el económico sentido común de un héroe urbano, saltó canteros y bocas de tormentas, trepó monumentos, inventó diagonales. Así Manuel Reyes encontró el único modo de recorrer un camino doloroso. El chico pasó varias veces frente a la casa del actor sin atreverse a llamar. Se compró algunas golosinas, demasiado infantiles para su edad, y se sentó a comerlas en un banco de la plaza sin piedad por su dentadura. Bueno, había que ir de una vez por todas, si al final era un vecino y a veces habían conversado un poco, si a Manuel le caía bien hasta que supo, hasta que se metió en su vida con su vieja. Seguro no estaba, pero... ¿Lo que vio? Desde ese día tenía el corazón opacado y rabia y un mal presentimiento. A las lechuzas del barrio siempre se les notó que hablaba mal de ella, por pura envidia, roña, porque su madre era linda, sabía bailar y salía a hacer las compras con plataformas. ¿Por qué esta vez le habían dado un verdadero motivo? Con este pensamiento tomó coraje y caminó hasta la casa de Pedro Montiel. Tocó el timbre. ¡Rin! El tipo apareció enseguida, sin dar tiempo para que Manuel se preparara. ¿Qué hace por acá? Fue el saludo del actor. El hombre era muy alto, mucho más que Manuel Reyes, y casi tan delgado. Tenía la cabeza rapada y una barba incipiente que hacían difícil calcularle los años. Estaba vestido con ropa amplia y clara, como si lo veía siempre, como se lo veía siempre que caminaba por el barrio. Venía porque tengo que hacer una entrevista para el cole. ¿Venías o viniste? Preguntó con aparente seriedad Pedro Montiel. Vine, respondió Manuel, sin una sonrisa. La carcajada atronó, atronó, espantó a las palomas urbanas, pasó sobre Manuel Reyes como un tsunami. Y tal como había comenzado, terminó. ¿A mí? ¿La profesora dijo que debía tratarse de un actor olvidado por el mundo? No señor, tenemos que entrevistar a una persona destacada. Mirá vos, veo que voy a tener que recibir a más de uno. Somos cuatro. En pocas palabras, más acordaron la cita para el día siguiente. Manuel mensajeó a Gregorio y le pidió que les avisara a las chicas. Para Manuel, su mamá se parecía a Gilda, con diez años más. Eso, a excepción de los ojos. La madre de Manuel Reyes tenía ojos en forma de almendra, grandes, aunque no enormes, verdes, sin lugar a dudas, y trazados con una línea espesa. Ojos de un verde contundente. Ojos azules. Para el barrio, la madre de Manuel y esposa de Jorge Reyes, camionero, parecía un poco pispireta, mucho escote para ir a la verdulería, y demasiado linda para pasar tantas noches con su marido lejos. ¡Pobre hombre! Fue esa mujer la que lo recibió con un abrazo exagerado, del que Manuel se deshizo con evidente malestar. Cuando eras chiquito no te molestaba. Siempre la misma historia. Tu papá está llegando. Lo esperamos a cenar. ¿Y con eso? Y podrías darte un baño, sugirió su madre. No sé. Su madre le había pedido que se diera un baño. Su confusión también. Manuel Reyes se desnudó. Se paró bajo la ducha y abrió el agua fría. Alzó la cara, así la lluvia le lavaban los ojos. Que su padre no viera ni una pizca de sospecha en su mirada, ni una pizca de roña.